¡Hola amigos pescadores! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal en El Anzuelo. Bueno, yo me encuentro genial. El día de hoy estoy acá, como pueden ver, en el sector de Caldera, en la provincia de Punta Arenas. Hoy vamos a realizar una pesca de orilla, una pesca, lo que sería las rocas, con camarón vivo. Como pudieron ver al inicio del video, compramos unos camaroncitos vivos. Vamos a ver qué tal nos va. Las mareas, en teoría, están muy buenas. Ahorita está subiendo la marea, está ingresando aquí al estero. Esto es una entrada a un estero o un manglar, como se les conoce. Entonces, estamos propiamente aquí en el sector de un muellecito que hay, donde viene la bocana. Y esperemos que empiecen a ingresar los peces y con camarón vivo nos den un buen resultado. ¡Vamos a la pesca! ¡Vamos a la pesca! Bueno, mis amigos, vamos a comenzar. Vamos a ver si podemos sacar aquí un camaroncito para encarnar. Y empezar a tirar y dejar la caña ahí, a ver si nos da algún resultado. Bueno, ¿cómo encarnamos el camarón? Hay personas que le encarnan desde la cola, yo no. A mí me gusta encarnarlo desde acá arriba, entre los dos puntitos negros para que no se nos muera. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, esta otra cañita. Hoy vamos a estrenar el carrete del que hicimos el unboxing, el casking Megatron. Vamos a ver qué tal. Esta cañita la vamos a tirar sin plomo, con el camarón vivo sin plomo, aquí cerca de las piedras. A ver si nos da alguna captura. Ahorita la marea está subiendo. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos pegar algún animalito. Se pegó. Se pegó el cabrón. La frente. Vamos a ver si se volvieron sola. Voy a cambiar. Me ganaron el camarón. Bueno, se robaron el camarón. Bueno, mis amigos, ahí con esa cañita se me pegó, hay mucha piedra. Entonces se me pegó el camarón en una piedra. Vamos a cambiar lo que sería el anzuelo y poner un camarón nuevo. Vamos a tratar de tirar un poquito más afuera para evitar que se nos pegue ahí el camarón en la piedra. Bueno, acá está el nuevo anzuelito. Vamos a meterle camarón. Vamos a ver. Vamos a ponerle este camarón bastante grande. Vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pidámosle a Dios que con esta marea empiecen a entrar los pescaditos, bueno los pececitos, todavía no los hemos pescado. Estoy tirando con una cañita Titan X de Marine Sport 5.6, con esa estoy tirando un camarón sin plomito, un camarón ahí a la deriva. Con un carrete Caskin Megatron 200 y la otra caña que tengo, esa la tengo puesta con un plomo de 2 onzas, es una cañita Shimano, es una Shimano FX de 7 pies con un carretito Daiwa 4000. Esa como les digo la tengo, la estoy tirando al puro centro de la entrada del estero, con un plomito de 2 onzas para poder hacer un tiro más largo y que quede ahí en el centro. Esperemos que nos dé un resultado la pesca ahorita que empieza a subir la marea. Esperemos que nos dé un resultado la pesca ahorita que empieza a subir la marea. Esperemos que nos dé un resultado la pesca ahorita que empieza a subir la marea. Lembre todo, otros오an los GPS de la marea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se estaban comiendo el camarón mis amigos, ahí se lo estaban comiendo Tengo que darles de comer un poquito más antes de hacer el hookset Porque parece que son animalitos pequeños Voy a tirar ahí mismo en esa piedra A ver si nos da la primera captura Son animalitos pequeños, pero bueno Para mostrarles alguna captura Ahí viene creo, viejo que viene uno Se soltó, se soltó ahí Un parquito pequeñito Chiquitito como así No, pero ahí están Ahí están Se me soltó el primero mis amigos Se me soltó, bueno Cosas que pasan Se me soltó el primer parquito Era un parquito pequeñito como les digo Lo que está picando es animalito chiquito Pero está picando Entonces, vamos a probar otra vez A ver Está mal a la pesca señores Sí, sí, sí Fatal, fatal No siempre los días de pesca es como uno Se imagina o como uno quiere Este Pero eso es así Eso es así No queda otra Vamos a seguir intentando un ratito más Ya que hoy No puedo quedarme muy tarde Tengo un compromiso Entonces vamos a quedarnos un ratito más A ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos Así termina un desastroso día de pesca Eso es para que Bueno Los pescadores sabemos Muchas veces uno viene Trata Lo intenta Vuelve a intentarlo Y no No hay capturas Solo una captura tuve Se me fue en la pura orilla Lo logré ver en un parquito pequeñito Menos de una cuarta Eso que estábamos pescando Con camarón vivo En la entrada de una bocana Con una buena luna Con unas buenas mareas La marea estaba creciendo Estaba ingresando la marea Pero bueno Así es la pesca Eso es para que También vean Que no todo es bueno Esperamos pronto Tenerles otro videito Ya con buenas capturas Y les pido Un like Para este video Suscríbanse a la página Con este video La idea es hacer ver Que no todo En la pesca Es como uno quiere A pesar de tener buenas condiciones A pesar de tener una buena carnada Pero bueno Así es esto Recuerden Que pesca más Vive más Estaba ingresando la marea ¡Suscríbete P Sandra Noved Gracias.